El Hospital Punta Europa de Alqueciras abrió sus puertas en mayo del 78. Lo hizo con muy pocos servicios en marcha y una plantilla muy reducida. 40 años después, usuarios y profesionales echan la vista atrás para repasar la historia de un centro hospitalario que hoy ha celebrado 40 años. En la actualidad son más de 1.500 los trabajadores, entre ellos 200 médicos y 380 enfermeros, los que forman junto a los pacientes la comunidad sanitaria del Punta Europa. La actividad ahora es incesante, tal y como demuestran las cifras aportadas por la gerente del área sanitaria del campo de Gilaltar, Carmen Montaño. Tan solo en el último año se han atendido 230.000 consultas y 1.300 partos y se han realizado 10.000 ingresos y 5.000 operaciones. Una labor que ha agradecido al personal que, entre muchos casos, han desarrollado su carrera profesional a lo largo de esas cuatro décadas. La habéis visto nacer y desarrollarse al mismo tiempo que vuestra carrera profesional y que vuestra vida personal. Seguro que todos los que estamos aquí hemos pasado muy buenos momentos y otros no tan buenos en el hospital. Estamos invirtiendo mucho tiempo, nuestra energía al servicio de los demás. Otros os estáis formando y veis en este hospital vuestro futuro profesional. Sea el caso que sea, el caso es que para todos nuestro Punta Europa es mucho más que un edificio. Es, sin duda, una parte importante de nuestras vidas y por eso estamos hoy, para celebrar el aniversario. Mucho más que un edificio porque, sin duda, son muchas las experiencias que guardan sus paredes. Paredes que, si hablaran, lo harían del esfuerzo y dedicación de los profesionales que han pasado a lo largo de esos años por un centro que ahora afronta una nueva etapa abierta a la comunicación con los colectivos ciudadanos. Así lo ha manifestado la gerente, quien además ha recordado las reformas de los últimos años y el trabajo que desde la Administración se está realizando para mirar hacia el futuro con el afán de seguir mejorando. Como sabéis, estamos también en un momento de reformas del hospital. En el último año hemos hecho endoscopias, quirófano, laboratorio, estamos con radioterapia y seguiremos en esta línea de mejorar nuestro Punta Europa. Estamos todos luchando para superar las condiciones actuales de faltas de profesionales, de falta de espacio, buscando soluciones y alternativas, como las alianzas con hospitales vecinos, que también están aquí. Yo os quiero agradecer la asistencia, mejoras de servicio. Y por todo ello, quiero aprovechar estos minutitos para agradeceros a todos y a cada uno y que lo hagáis extensivo a los que, por motivos asistenciales, no han podido estar hoy en el salón. Os quiero agradecer a cada uno, a todas las categorías, que son los que permitís, los que conseguimos que el reto diario de esta estructura se lleve a cabo, que nuestro Punta Europa funcione. Asociaciones de pacientes, profesionales y acubilados, los que están en activos sindicatos representantes de la Escuela de Fermería del Ayuntamiento de la Ciudad, todos han estado presentes hoy en un acto en el que la historia del hospital desde su construcción se ha proyectado en un audiovisual. A continuación, los invitados han disfrutado de un coloquio sobre el pasado y el presente del centro hospitalario a través de las anécdotas de trabajadores y pacientes.